El color de negras, ya le necesitamos mamá Se muera de negras, bailamos en la pola Con su tipo y colores negras, ya le necesitamos mamá Se muera de negras, bailamos en la pola Con su tipo y colores negras, bailamos en la pola Con su tipo y colores negras, bailamos en la pola Se aprende mucho para mi amarilla, she is Rodri Que me muero de negras, bailamos en la pola Con su tipo y colores negras, boat asusta Por su tipo y colores negras, bailamos en la pola Con su tipo y colores negras, bailamos en la pola ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!